Los primeros usuarios de los cuatro nuevos trenes del Metro de Caracas que iniciaron operaciones este domingo 25 de septiembre manifestaron su total satisfacción y apoyo a este proyecto de renovación de la Flota de la Línea 1. Gracias al presidente por estos trenes nuevos, también bien preparados, también limpiecitos todos. Que está haciendo las cosas tan bonitas y tan buenas para todo el mundo, no sea para los viejos sino para todo el mundo. Que por favor tomemos claridad, análisis de que esto tiene un costo muy alto para nosotros, aparentemente pareciera que no, pero que debemos cuidarlo, protegerlo. Me siento privilegiado por ser uno de los primeros de montarme en los nuevos trenes, aconsejaría a los usuarios que hagan el buen uso, de que no ensucien, que no se monten, de que más bien valoren este nuevo transporte que nos ha dado el gobierno. Bueno, me parece un logro significativo, pues, es tener la apertura del nuevo sistema de trenes. Ahora queda la conciencia de que tengamos que cuidarlo y mantenerlo, porque de eso se trata. Me parece que este tren es una maravilla, pero espero que ahora al usuario no lo maltrate. Esto es una innovación espectacular, muy modernos, muy prácticos, cómodos, más espaciosos. Está bastante chévere, bastante cómodos. Espero que sea cuidado por los ciudadanos. Gracias a la inversión del gobierno bolivariano, cada mes llegarán al país dos trenes hasta completar la flota de 48. Gracias a la inversión del gobierno bolivariano.